Esto no es radio por 99. Ariel, yo tengo una confusión, lo de Lázaro, cuando Lázaro muere fue al tercer o al cuarto día? Al cuarto día. Al cuarto día. Sí. Ahí yo tengo una confusión, verdad que era el tercer día de que Jesús... No, cuarto día porque cuando llega a él, la costumbre se tenía que cuando un muerto llegaba a ese tiempo, los discípulos le dicen, ya huele mal. Por eso tenían la lápida cerrada porque decían, mira, ya huele mal, no vayan a destaparlo cuando Jesús dijo que quitara la lápida. Májito, ¿tú estás seguro? ¿Tú estás seguro? Porque tiene cuatro días y un muerto de cuatro días es una cosa que apesta. ¿Y cuántos días tenía revivido? Jesús lo revive después que entra. Lo resucita. Lo resucita después de cuatro días de muerto. Pero él entra y lo ve, encuentra muerto y lo resucita. No, no, Lázaro sale. Lázaro sale. Sale. ¿Y cuánto tiempo tenía revivido, resucitado? No se sabe. Bueno, fue en ese momento. En pista. Fue en ese momento. Yo lo hice en pista. Fue en vivo. Sí, fue en vivo. Fue en vivo. Mira, Tolentito, tengo que decir algo y me uno al llamado de tanta gente y es que te extrañamos al inicio del programa, igual que a mis otros compañeros. Claro. Te extraño mucho en el segmento de Ali David. Creo que si hay una cosa maravillosa de este programa es que todos, a pesar de no ser expertos en un tema, cuando participamos, le damos un color diferente. Y mucha gente me ha comentado de la falta que le haces en el segmento de Ali David, igual que mi amigo Brito, porque al final lo chulo de ese segmento es ver como nosotros, que no formamos parte de ese mundo ni tenemos esa facilidad para hablar de farándula. Cuando estamos ahí, podemos dar nuestra opinión y nuestra postura, que muchas veces es la opinión y la postura de muchos de los que están viendo el segmento. Si no saben, lo disimulan muy bien. Gracias. Gracias, Gaby. Gracias. Lázaro, ¿verdad? Entonces, aquí hay un señor. Atención y apréndase. Este Pokémon, porque yo pensaba que este Pokémon ya no existía. ¿Quién? Es un Pokémon que primero se convirtió en dueño de lo que era allá en los Guayacanes del distrito municipal de Guandolio. O sea, un Pokémon emprendedor. Sí. Ok. Incluso, la asociación de él estaba compuesto por los nombrados Cricri, Avispita, Pillillo, Yon Yon y Bebo. Ese, sí, no, no, ese, ese es el grupo. No, 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 Alpavo, perdona, Toledo, repíteme la lita. Ese grupo de Guasa, ese grupo de Guasa. Repíteme la lita, por favor. Cricri ha entrado al grupo. Sus empleados, cuando controlaban los Guayacanes del distrito municipal de Guandolio, era Cricri, Avispita, Pillillo, Yon Yon y Bebo. O sea, ese señor controló gran parte de Boca Chica, muertes, tortura, barbarie, y de repente el señor Luis Alberto Rivera Quesada, mejor conocido como Balba, Calvo o Luigi, porque él tiene tres estaciones. Cuando él muere es Balba, cuando aparece el Luigi y cuando tortura es el Calvo. Vamos a presentarlo aquí a este señor. Que no hay que describirlo mucho si le dicen Balba y Calvo. No, porque hay diferentes imágenes, míralo aquí. Oye, yo esperaba que se pareciera a Juan Carlos, pero no, ¿no? Ah, no, miren, mirenlo aquí. Ah, no, gracias a Dios que no. Este señor es el control del municipio de Consuegra, eso es en San Pedro, en Macorís, uno de los municipios. Y de repente este señor había parecido asesinado supuestamente. ¿Cuál es la peligrosidad de las redes sociales? Tiene su pro y su contra. ¿Cuál es el contra, Juan Carlos? Usted no sabe que ese señor le pagó a dos páginas. Y esas páginas fingieron la muerte de este señor hace más de ocho meses. ¿Qué? Acaba de ser abatido el Calvo. El Calvo, miren. Oh, y de repente yo investigo que el Calvo se había inventado esa noticia. Se le pagó a dos páginas y aquí se asumió atención a los periódicos digitales y también impreso que hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado de tomar noticias. Me recuerdo que de último minuto media me dijo, yo no la voy a publicar porque no tenemos una nota informativa. Porque no hay cuerpo. Y yo había dicho, no, no publiquen. Pero yo veo que pasó un mes, dos meses, tres meses. Y yo, ah, de verdad mataron al Calvo. Vamos a presentar al país y al mundo. El Calvo, Barrabá. Ah, por eso yo comencé por Lázaro. Porque a Barrabá no fue que soltaron, que decían. Sí, claro, soltaron a Barrabá. Entonces yo, ya, Barrabá, mírenlo aquí a Barrabá. ¿El problema con quién él lo quiere? Contigo. ¿Qué es lo que le pasa conmigo? Tú lo tienes ya, pero ya tú lo tienes, mi hijo. Mi hijo te lo tienes. Tú no sabes, en verdad, qué es lo que te hiciste, muchachos. Mira, no te has hecho un cuento de cuando yo me fumo los diablitos en que me convierto. Y la gente que ha matado, yo no soy un parigüayo, te estoy diciendo lo que tú hiciste, muchachos, hasta de mí. Y ese menor le da. Yo no tengo más allá. Mira cómo está el menor de edad. Mira, mira, no llevamos ese botín. Es un menor de edad. Yo no tengo un pita de droga. Señal, mi hija de Rulo. Mira lo que dice Barrabá. Con ese video que Barrabá sale huyendo. Mi muchacho Rulo que dio plomo, golpeé, le tiró un saco de plomo aquí, repartiendo la ganancia que nos buscábamos. Tú supiste, que nos buscamos un par de menús. Que nos buscamos un par de atracos heavy. Y nos buscamos un par de celulancitos y de esto. Fuimos que desbaratamos tus puntos, el de Cheche, y vamos a volver por allá. Vamos a los sobres ustedes en estos días. En cuerdos días los sobran hasta que lo quiten el punto. Hasta que te muera. ¿Qué hace Barrabá? Barrabá desaparece porque el famoso Plumita que había sido, lo vean, el que se fugó de la victoria, parece que era rival de él y él desapareció. A enterarse de que la Plumita estaba ya muerto, volvió a aparecer y el municipio de Consuegra de San Pedro Macorís no tiene descanso. Este señor es uno de los sicarios del crimen organizado mayor que tiene San Pedro Macorís. Reapareció hace seis días y es por día, es de a dos que lleva. Van más de diez heridos por parte de este señor porque a usted no le importa si los puntos se matan o no es eso. Es que nadie puede pasar por un punto de él. Ese señor, conocido Barrabá, el calvo Oluigi, fingió la muerte y hoy en esto no es radio, le decimos a la Policía Nacional que Barrabá sigue vivo, sigue atacando y en los próximos días va a controlar a San Pedro Macorís. A través del abuso de la Barbaria, ejemplo. Tuve que editarlo esto porque los golpes que dan a este señor no puede salir por YouTube, que yo a veces creo que YouTube es cómplice, muchas cosas. Debería abrir un poco más para que se vea la realidad, pero yo solamente tuve que editar. Oigan, gente. No le den la cabeza, no le den la cabeza, no le den la cabeza. 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 No te pade, acuérdense. Espérame. Tú quieres estar haciendo coro. Tú sabes que es lo que es, estoy haciendo coro con todos los bandos. ¿Quieres venir a hacer coro con nosotros para acá? Bueno. Que yo presento. Que yo presento aquí este señor, como bien, pues lo conocemos, llamado Barrabá. quiero enseñarle como de manera abusiva porque este señor pasó por el punto de droga de él, ¿dónde está el punto de droga de él? porque nadie puede pasar, controla lo que es la loma, un sector que dice el pulpo el que entró ahí nadie sale el punto de él está en en consuelo consuelo número 41 detrás del ingenio ahí él tiene a dos sicarios, uno que se llama Donato y el otro se llama Alila que son los que le dan golpe a este señor que me gusta mostrar siempre la cosa como es, pero imagínense ustedes miren no le den la cabeza no te paren yo lo corté el video solamente donde están diciendo dale dale por la cabeza o dale por el pie y yo lo corté ¿por qué lo hago? porque este señor se le ve los golpes que le da el famoso Renato y que le da el famoso Alila porque el calvo tiene en control lo que es el sicariato en su totalidad escuchen esto miren esto miren ahí a mí me dicen Donato a mí me dicen Donato yo soy el diablo caballo ¿me entendí? yo no lo he hecho ¿quién graba? los sicarios de él lo que pasa es que no puedo presentar el video completo ¿y para qué lo graban? porque tienen una tabla de ese tamaño y yo sé que ahorita sale en YouTube el video y van a poner restricción ese Donato y ese Alila son parte del sicariato de La Barba donde la policía no entra al municipio de Consuegra y allá en ese lugar de La Loma y el barrio El Pulpo es que este señor aparece vivo qué tan peligroso es estas páginas falsas donde se entendió que este sicario lo había asesinado la Policía Nacional en un intercambio de disparos porque vuelvo y le digo es un fichaje altamente peligroso aquí dice se busca por homicidio y otros hechos a Luis Alberto Rivera Quesada mejor conocido como El Calvo Luigi o Barrabá una orden de arresto por homicidio sicariato tortura ese hombre fue apresado en el 2017 por completar la banda más sicaria de atracos de los viajeros cuando venían lo agarraron en el 2018 luego cuando sale la pluma o la pluma se escapa él finge su muerte y salió en todos los medios de comunicación matan a Barrabá el rey del municipio de Consuegra pero de repente Barrabá parece que hoy se le va a cambiar el nombre será Lázaro el sicario se ha levantado de su tumba y desde que se levantó este señor ahora con más fuerza antes tenía a Criquilla a Vispita a Poyillón ahora tiene a Lila Donato que ustedes escucharon ahí usted sabe que soy Donato el diablo este señor que está ahí por mandato de Barrabá tiene totalmente ese municipio en control y porque la policía nacional si sabe que este sujeto resucitó de lo muerto porque no lo dio a conocer ahora no salen los derechos humanos pero no es posible que el municipio Consuegra esté encerrando ya la puerta más temprano porque apareció Barrabá tú no puedes estar cerca por ahí no respetas niños no yo le voy a presentar cómo quedó este señor simplemente vamos a dar una pela nada más por darle una pela a este señor ese es complicidad de Barrabá que ya ustedes lo van a mostrar o se van o lo van a ver ahorita en YouTube este señor queda totalmente herido mírenlo ahí la espalda de ese señor porque yo no puedo presentar el video le dan en la cabeza en los pies simplemente porque Barrabá llegó al municipio de Consuegra sicariato tortura estupefaciente y lo repito el punto uno de los puntos de él el principal está en la 41 de Consuegra detrás del ingenio otro punto está en la loma y otro punto está en el pulpo parece ser que tengo enfrentamiento con la plumita cuando la plumita aparece se hace el muerto paga a páginas luego matan a la pluma vendido por guindo el de boca chica y aparece hoy este señor yo espero que ahorita los derechos humanos cuando Barrabá aparezca aparezca sin vida no estén hablando que este señor es un sicario un asesino ese señor no respeta mujeres embarazadas ancianos este señor niños anda sumamente sumamente armado y está dispuesto a quedarse con los municipios de San Pedro Macorís porque en el día de hoy es decir ayer él mandó a través de un grupo de whatsapp que tiene la advertencia de que tienen 10 días para que vayan poniéndose en orden porque ya apareció Barrabá y en esta vez él no se va a retirar bueno tiemblo y y y y y y